Ah, va, esa... De nuevo se ha montado el silbo Igual que cada cuatro años Levanta su carpa en un solar de mentiras y engaños Piden tu voto en la entrada Con la que se cobra nuestra ilusión Aunque repita la misma función Y de derecha a izquierda danzan puñales El público lo aplaude y sale en la piel Y se te caigan desde sus estrados Con la indecencia que el poder le ha dado Después sacan de su chistera trucos malos Que después, como unos niños lo creemos también Ha llegado el circo de las elecciones Que siempre acaba en abrazos El espectáculo acaba y de nuevo nos engañaron Quien son después, 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 después ¡Payasos! Bueno, pues ahí queda ese segundo paso doble Si les dejo al público, ¿eh?